Les comento que en Quito se llevará a cabo la primera rueda de negocios entre empresas públicas y el sector privado. Nuestra reportera Nelia Aguiar realizó un informe de lo que será este encuentro comercial. La empresa coordinadora de empresas públicas EMCO y la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Corpey realizaron la intervención de lo que será la primera macrorrueda de negocios entre empresas públicas y privadas. Este encuentro busca incrementar la interacción comercial entre ambas partes, para así maximizar el intercambio de productos y servicios. La idea es que llegue al público este evento que se dará en la estación de ferrocarriles en Chimbacá y en Quito entre el 21 y el 22 de septiembre de este año. 20 empresas públicas ofrecerán los servicios. Se considera que la oferta comercial debe cumplir con varios objetivos. Primero, la oportunidad. Van a ser ofertas exclusivas para aquellas compañías que participen en esa rueda de negocios. Temporalidad tendrá un tiempo límite para aprovechar esos beneficios que se ofrecerán y los precios, las empresas privadas contarán con precios de descuentos especiales en algunos productos y servicios que se van a ofrecer. Las empresas públicas coordinadas han presentado un alto interés en participar, por lo que se generarán alrededor de 120 reuniones divididas entre las empresas públicas participantes en los dos días que se desarrollará la rueda y se estima generar un gran monto de ventas. Esta sería, como empresas públicas, nuestra segunda ronda de negocios. La primera la realizamos entre empresas públicas. Ni siquiera se conocían entre ellas o alguna vez se habían considerado incluso para generarse productos y servicios. Lo mismo hoy queremos hacer con el sector privado. Corpey, como ya lo dijo Ricardo, nos va a ayudar en el emparejamiento entre las empresas del sector privado o el sector privado y las empresas públicas. Las citas se llevarán a cabo en espacios de 30 minutos, en el cual se podrán poner de acuerdo las empresas públicas con las del sector privado a través de sus representantes legales.